Hola amigos, sed bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas de Chikún y de Tai Chi, conmigo, con Iván Trujillo. En este vídeo os traigo un sencillísimo ejercicio que nos va a ayudar no sólo a prevenirlas, sino a eliminar las hemorroides. El ejercicio que os voy a mostrar a continuación se encuentra recopilado en un famoso texto llamado Fórmulas bajo la almohada, escrito por el prestigioso y famoso médico chino llamado Sun Si Miao de la dinastía Tang. La práctica de este ejercicio también, además, nos puede ayudar a prevenir de una manera muy efectiva los accesos, las fístulas, los prolapsos. Antes de pasar con el ejercicio me dirijo a vosotros, a estas personas que estáis viendo el vídeo y todavía no os habéis suscrito. No olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita porque así le diréis a YouTube que os interesan los vídeos que aquí se publican y os notificará cada semana. Mirad, mediante la práctica del ejercicio que os voy a mostrar, una de las cosas más importantes que conseguimos es que la sangre venosa que se encuentra en esta zona, en la zona del perineo, en la zona del ano, pues pueda volver de regreso al corazón, ¿de acuerdo? Y que no se quede acumulada en esta zona provocando, como he dicho, las hemorroides. Bien, pues pasamos ya al ejercicio. Mirad, no penséis que por el hecho de ser tan sencillo no va a ser efectivo porque es muy efectivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, primero de todo, colocamos la lengua tocando el paladar, el cielo de la boca, en la parte de arriba. A continuación, por la nariz, tomamos aire, una respiración profunda. Aguantamos el aire un momento, cinco, seis, siete segundos, un tiempo que podamos aguantar fácilmente. Y desde el primer momento que estamos aguantando el aire, vamos a tirar del ano hacia arriba. Vamos a, como si estuviéramos aguantando el pipi, el pis, pues subimos hacia arriba. No ha de ser de una forma, de una manera muy forzada. No ha de ser muy fuerte, pero sí debemos de sentir como la musculatura del perineo, toda la parte baja, sube. Ahí aguantaremos, como he dicho, un tiempo, unos segundos, el tiempo que nos encontremos cómodos. Y cuando, digamos, decidamos dejar de sostener el aire, de aguantar el aire, soltamos el aire nuevamente por la nariz y relajamos toda la zona del perineo. El ejercicio es solamente esto. Ya está. Solo esto. Lo tenemos que hacer dos veces al día. Intentemos programarnos, pues por ejemplo, por la mañana y por la tarde o por la noche, pero seamos constantes. La constancia es la que nos va a dar, pues, el progreso, los beneficios. Cada vez que decidamos hacer el ejercicio, recordad que lo hemos de repetir unas cuatro, cinco, seis veces. No forcemos en exceso. Recordemos que estamos trabajando sobre una musculatura que se cansa. Por lo tanto, empezamos haciéndolo dos, tres veces y poquito a poco podemos ir alargando hasta cinco, seis. Lo podemos hacer sentado, de pie, tumbado, estando rodeados de personas, estando solo. Pensa que esto nadie se va a dar cuenta. ¿De acuerdo? Yo ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo. Y aquí, aunque no estoy sosteniendo el aire, pero nadie se da cuenta que yo estoy subiendo toda mi zona de perineo hacia arriba. Es algo que podemos estar trabajándolo siempre que queramos. Este ejercicio tiene alguna contraindicación. Personas que tengan una fisura en esta zona o que tengan una inflamación, pues no habrán de hacerlo porque puede ser molesto, lógicamente. Si eres practicante habitual de Qigong, es muy probable que este sencillo ejercicio ya lo conozcas, porque en las prácticas de Qigong esto va incorporado. Siempre o casi siempre que tomamos aire, se sube la zona de perineo para fortalecer toda esta zona y prevenir todo este tipo de problemas. Y ya está, amigos. Así de simple, así de rápido, así de fácil. Espero que lo pongáis en práctica. Y si veis resultados que yo sé que sí, porque es muy efectivo, me lo hacéis saber en los comentarios. Ya lo último que me queda, como siempre, antes de terminar, es daros las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, siguiendo mis prácticas. Y que os espero, pues, en una nueva práctica muy, pero que muy pronto. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Y ahora, llevamos los brazos a mi lado izquierdo, que será vuestro lado derecho. Mi mano izquierda está palma abajo, mi mano derecha palma arriba. Ambas están en paralelo, ambos brazos, pero el codo, ambos codos están flexionados. La axila.